El próximo 24 de febrero se llevará a cabo la 33ª edición del Medio Maratón en Guadalajara. La ruta a seguir está certificada y homologada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la Asociación Internacional de Maratones y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo AC. En primer lugar tenemos categorías para todas las edades a partir de los 18 años. Todas las personas mayores de 18 años que tengan condiciones para participar en un evento de estos, que estén físicamente aptos para competir, nosotros recomendamos que sea gente que se haya preparado para el evento. Y tenemos también la opción para que se puedan inscribir personas con alguna discapacidad física. Tenemos la categoría de silla de ruedas y también tenemos la categoría de ciegos desde hace muchos años y hoy por primera vez incorpora la categoría de sordos. Las calles que toma son las principales avenidas de la Guadalajara moderna, saliendo de la Glorieta Minerva, que es el sitio más icónico de la ciudad, toma avenidas como Vallarta, Lázaro Cárdenas para pasar por el puente atirantado Matute Remus, pasa muy cerca de la Expo Guadalajara, contra esquina prácticamente del mayor sitio de exposiciones de Latinoamérica, pasa por los Arcos del Milenio, la Glorieta de los Niños Héroes, en la zona de Chapultepec, que es la zona rosa de Guadalajara, para regresar a la Glorieta de la Minerva y completar los 21 kilómetros, 87 metros y 50 centímetros. Este medio maratón es uno de los mejores 50 del mundo. Además, entre los atletas profesionales que participarán, destaca la presencia del multimedallista internacional Juan Luis Barrios. La meta es llegar a 15 mil corredores. Si acabamos de pasar, estamos muy cerca de los 8 mil corredores inscritos en este momento, y de estos 15 mil corredores que buscamos, pues obviamente aquellos que vienen de fuera juegan un papel fundamental y si queremos llegar a la meta, pues tenemos que lograr que más gente visite Guadalajara y poder generar un evento atractivo para ellos. El recorrido tendrá una duración de 3 horas con 30 minutos como máximo. La bolsa de premiación será de 1 millón 252 mil millones de pesos. Por primera vez en México se corre un evento de etiqueta de oro y que le invitamos a todos los corredores a que puedan ser parte de este gran único momento que sucederá en México. El primer evento de etiqueta de oro que se correrá será el próximo 24 de febrero en las calles de Guadalajara, en punto de las 7 de la mañana. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.